¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente al canal de Chivis. Hoy vamos a hacer algo que les gusta mucho o nos gusta mucho a todos, una transformación de una blusa. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que reciban una notificación cada vez que subamos un video. Ser diferente es darse cuenta que no hay razón para agradar a nadie, ni la razón para encajar en nada. Es solo la razón de estar bien con uno mismo. Recuerdenlo siempre. ¡Empecemos! Esta blusa es talla grande, la vamos a transformar para una talla pequeña. Ahora sí, la vamos a tomar y la vamos a doblar. Es una blusa de rayón que me da mucho trabajo plancharla, entonces pienso transformarla. Ya saben, el rayón es muy bonito porque tiene una buena caída, pero también batalla mucho uno para planchar. Entonces, pues ya me fastidié de estar planche y planche y vamos a transformarla de una manera que no nos dé tanto trabajo plancharla. La vamos a doblar así. Perdón por mi torpeza al acomodar mi blusa, pero es que me acabo de pintar las uñas. Ya saben, antes muerta que es sencilla. Vamos a tomar nuestro marcador y a partir del hombro vamos a empezar a medir hacia abajo en dirección a la cintura. Vamos a medir un poquito abajo del busto. La medida de bajo busto de mi modelo son 32 centímetros. Voy a aumentar otros 3 centímetros y van a ser 36 para que no quede tan arriba. A partir del punto más alto del hombro. Sin aumento de costura porque vamos a poner una cinta. Ahora vamos a medir con nuestra cinta aquí en el punto donde están los botones, aquí la letilla, así. Aquí muy marcadito y vamos a medir hacia arriba del hombro. Ahora vamos a tomar nuestro sistema curvo de la línea curva y aquí lo vamos a curviar para que se vea más bonito y no esté tan simple. Así curviadito. Si no tienen este sistema pueden tener algún otro sistema. Puede ser la regla curva que utilizamos para el pantalón. Ahora sí, sin miedo, vamos a cortar esta línea del delantero hacia el hombro. Así y vamos a quitar el cuello. Llegamos aquí a esta línea del hombro y vamos a retirar el cuello. Ahora sí, vamos a acomodar muy bien. Vamos a poner unos alfileres aquí en el costado para que no se mueva. Ahora vamos a cortar la línea que acabamos de marcar de bajo busto. Y nos lo vamos a llevar, este corte, hasta la espalda. Ahí nos vamos derechito. Y así nos va a quedar. Aquí va a ir cruzadito del frente. Vamos a colocar una cinta en la parte de abajo busto. Vamos a retirar también estos puños, porque igual son muy difíciles para planchar. Se marcan muchísimo. Entonces vamos a retirarlos. Así. Aquí solamente vamos a hacer un pequeño dobladillo. No pasa nada que esté abierto aquí. No se preocupen. Vamos a retirar el otro puño. Listo. Ahora sí, vamos a pasar a la máquina. Vamos a empezar a pegar un bies en el cuello. Todo alrededor, a partir donde corté el bajo busto. Y todo alrededor del cuello, hasta llegar al otro extremo. Y vamos a pegar nuestro bies, empezando del lado del revés, para que voltee hacia el derecho. Así como siempre pegamos nuestro bies. Vamos a jalar un poquito en el frente de nuestros delanteros. Ahora vamos a refilar todo alrededor para poder sobrecocer. Ahora sí vamos a sobrecocer nuestro bies. Así les va a quedar, ya sobrecocido. Y ahora vamos a pegar un bies abajo, aquí en el bajo busto de nuestra blusa. Y lo vamos a pegar de la misma forma. Lo vamos a pegar al revés, para que voltee al derecho. Para eso corté esta cinta que me sobró de la blusa. Es la que le voy a pegar. El bies lo voy a empezar a pegar del centro de la espalda. Así. Y voy a doblar mi bies a la mitad. Corté suficiente. Suficiente, suficiente. Y si me sobra, pues le voy a cortar un poco. Por eso lo vamos a empezar a pegar en el centro de la espalda, para dejar bies que nos sobre en ambos lados, para poder amarrarlo. Van a jalar un poquito su bies. Y aquí me quedó suficiente tira. Ahora vamos a coser del otro lado. Ya está pegado nuestro bies. Ahora vamos a sobre coser. Y vamos a empezar aquí con nuestro bies, el que dejamos de sobrante para amarrar. Y lo doblamos así. Y lo vamos a sobre coser. Ahora haremos el dobladillo a las mangas. Un dobladillo sencillito. Ahora pegaremos un elástico en la parte de la espalda. Para que no quede tan floja la espalda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darme like y compartir y visitar mi página chivishernandez.com y los espero para el próximo. Bye.